Pues hola pues, una vez de las canciones romantiquitas Se llama ¿Quién es usted? Yo soy el micro nuevo cierreño Y suena con Sergio Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de vez en vez Y que lamenta mucho el haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Llegó su roya a la memoria Al corazón ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Dice que sus huesos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Aquel que jure, aquel que jure haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Llegó su roya a la memoria Al corazón No la recuerdo Gracias por ver el video.